Somos CNN, el líder mundial en noticias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, un placer saludarle. Hoy es viernes. Algunos de nosotros sobrevivimos la semana. Les saluda Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Vámonos con las cinco, las cinco del día. En el número cinco, Irán. Solo por ahora, Donald Trump decidió dispensar la imposición de nuevas sanciones contra Irán por su programa nuclear y dijo que mantendrá el acuerdo por ahora, dando un ultimátum a sus aliados en Europa para que negocien con él para corregir los defectos del pacto. De lo contrario, Estados Unidos se retirará. Al mismo tiempo, Trump anunció nuevas sanciones contra 14 individuos y entidades iraníes no relacionadas con el acuerdo nuclear. Entre ellos, el jefe del Poder Judicial, el ayatola Sadek Larihani, por graves abusos a los derechos humanos y apoyo al programa de misiles balísticos. En el número cuatro, Amado Vudú, de palabra. La justicia argentina concedió la libertad al ex vicepresidente Amado Vudú. El político se encontraba en prisión preventiva por las causas de enriquecimiento ilícito y peculado por la presentación de facturas falsas de gastos de viaje, mientras era ministro de Economía entre 2009 y 2011. La libertad de Vudú es bajo palabra. El político no ha terminado de rendir cuentas con la justicia y tiene pendientes otros procesos judiciales. En el número tres, Bolivia. De protesta en protesta, la ciudad de Santa Cruz cumple un paro cívico en contra del nuevo código del sistema penal y la repostulación del presidente Evo Morales en los comicios generales de 2019, la cual fue rechazada por mayoría en el referendo del 21 de febrero de 2016. Algunos sectores como médicos, universitarios, transportistas y algunos sindicatos se sumaron a las protestas por considerar que el nuevo código del sistema penal promulgado en diciembre pasado les afecta. En el número dos, Trump. Racista y algo más. Un día después de los comentarios atribuidos a Trump al referirse a El Salvador, Haití y varios países africanos como agujeros de mierda, los senadores republicanos Tom Cotton y David Perdue han dicho que no recuerdan que Trump haya hecho esos comentarios vulgares. Por su parte, Trump también negó haber utilizado esas palabras. A este escándalo se suma que hoy el Wall Street Journal reportó que Michael Cohen, abogado personal de Donald Trump, supuestamente arregló el pago de 130 mil dólares a la estrella porno Stormy Daniels a cambio de su silencio sobre presuntos encuentros sexuales con Trump. Cohen negó cualquier tipo de encuentro y compartió un comunicado de la actriz que también niega los reportes. En el número uno, Venezuela. Diálogo versus hambre. El gobierno venezolano y la oposición iniciaron hoy una nueva ronda de diálogo en República Dominicana con la intención de discutir temas como las elecciones presidenciales que deberían darse ese año y soluciones para la crisis de Venezuela. Esta vez, Voluntad Popular, uno de los partidos reacios al diálogo, ha aceptado participar en las reuniones de República Dominicana, pero ha dicho que si el diálogo fracasa, retomarán las calles. Mientras tanto, un grupo de personas invadió una finca expropiada por el gobierno para matar a una vaca, sí, a una vaca, a pedradas, con el fin de presuntamente distribuir su carne entre residentes de la zona. Venezuela es el primer tema de la noche. Profundizamos en los hechos. Comenzamos conclusiones. Entonces, le pido que utilice la etiqueta ConcluOscarPérez a partir de este momento. Hashtag ConcluOscarPérez. Esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando durante esta entrevista exclusiva que le voy a presentar. Hashtag ConcluOscarPérez. La segunda jornada de la nueva ronda de conversaciones entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y representantes de la oposición venezolana se lleva a cabo en estos momentos en República Dominicana. El encuentro contó con el acompañamiento de los gobiernos de Chile y México, esto a solicitud de la oposición, y de Bolivia, Nicaragua, San Vicente y Granadinas a pedido del gobierno venezolano. Aunque las partes aún no divulgan los detalles de las conversaciones, se conoce la discusión de seis puntos en la agenda. Y Roberto Rodríguez, vocero de la presidencia de República Dominicana, informó esta tarde que ambas partes trabajaban en una propuesta que sería presentada al presidente del país anfitrión, que es Danilo Medina. Escucha. Durante todo el día de hoy, el gobierno de Venezuela y la oposición han estado reunidos conversando en un diálogo cordial bajo el patrocinio de la República Dominicana y del presidente Danilo Medina. Llegada las siete y media de la noche, tanto el gobierno como la oposición de Venezuela acordaron separarse para reunirse ellos individualmente y regresar aquí a las nueve y treinta de la noche para continuar entonces el diálogo tal como había transcurrido en el día de hoy. De manera que esa es la noticia que podemos compartir hasta ahora. La antesala a las conversaciones estuvo marcada por las quejas. La oposición venezolana reclama que las condiciones en el país han cambiado drásticamente desde el inicio de las negociaciones y que las penurias que están padeciendo los venezolanos se han multiplicado y agravado frente a la irresponsable indolencia de un gobierno cuyo único foco de atención es la permanencia en el poder, aunque sea sobre las ruinas del país. La oposición agrega que, si bien es cierto que en el mes de diciembre de dos mil diecisiete el gobierno, en el marco de la negociación, otorgó medidas cautelares sustitutivas de libertad a cincuenta y tres presos políticos, aún continúan en los calabozos trescientos veinticinco presos. CNN no puede confirmar estas cifras de manera independiente. Esto es lo que dice la mesa de la Unidad Democrática. Ahora, entre las delegaciones internacionales también hay dudas, ¿sí? El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, anunció en su cuenta de Twitter este jueves que iba camino a la negociación entre el gobierno y la oposición venezolana pero advirtió que si no hay resultados concretos y creíbles ya no tendrá ningún sentido seguir adelante. Del lado oficial, el presidente Nicolás Maduro ha dicho que el esfuerzo de su delegación es luchar contra las sanciones económicas que pesan sobre miembros específicos del gobierno venezolano por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Esto fue lo que dijo, escuche. Nuestra delegación lleva instrucciones precisas de mi parte para avanzar en los acuerdos integrales para la defensa de la economía del país contra las sanciones imperialistas gringas para avanzar en los acuerdos que tienen que ver con la protección de los derechos económicos y sociales de los venezolanos para avanzar en acuerdos para dar garantías plenas para la realización de las elecciones presidenciales de este año 2018. Sin embargo, en una entrevista para el diario español El País, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Thomas Shannon, dijo este viernes que su país está coordinando acciones diplomáticas para crear una red de sanciones contra el gobierno de Venezuela y especialmente contra personas o miembros del gobierno que han participado en violencia contra el pueblo de Venezuela o contra el proceso democrático para facilitar las posibilidades de un diálogo entre el gobierno y la oposición. En medio de las dudas, en medio de los reclamos que rodean las negociaciones, está presente la preocupación de los venezolanos por alcanzar una solución inmediata que ponga fin a los altos índices de escasez de alimentos y de medicinas en el país. La pregunta del millón, ¿cómo alcanzar esa solución? Más allá de las propuestas del gobierno y de la oposición, no parece haber un tercer planteamiento a nivel nacional. Existen visiones alternas, ¿no? Como las que presenta Oscar Pérez. Es el ex inspector de la Policía Científica de Venezuela que burló la seguridad del Estado venezolano a mediados de 2017. Usted quizás recordará a Pérez como el piloto que robó un helicóptero, atacó las sedes de varias instituciones públicas en Caracas. Pero ahora, desde la clandestinidad, lidera un movimiento que desafía al gobierno del presidente Nicolás Maduro y entre sus propuestas están los llamados continuos a la desobediencia civil y militar. Estas propuestas han sido aclamadas por un sector del país, pero también puestas en tela de juicio por otros grupos que ven sus acciones con alto escepticismo y argumentan que colabora con el gobierno venezolano para crear distracciones. El gobierno venezolano lo niega y en boca del presidente Nicolás Maduro, Oscar Pérez es un terrorista. Así lo ha dicho. El mandatario también ha instruido a las Fuerzas Armadas a tener tolerancia cero con el expiloto venezolano. El ministro del Interior de Venezuela, Néstor Reverón, también ha informado que sobre Pérez pesa una orden de captura internacional. Escuche. Actualmente la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los demás cuerpos de policía se encuentran desplegados a fin de capturar a estos delincuentes y recuperar la aeronave. Ya hemos librado orden de captura contra este individuo y su difusión roja internacional a través de Interpol. Pérez ha entrado en comunicación con el equipo de conclusiones. Dice seguir dentro del territorio venezolano. El martes me conseguí una entrevista exclusiva que le voy a presentar a continuación donde defiende la legitimidad del grupo que lidera y se pronuncia sobre la crisis actual de Venezuela. Se identifica como miembro de la verdadera resistencia venezolana. Una denominación que comparte además con otros grupos opositores. A pesar de que la entrevista fue agendada únicamente con Óscar Pérez, él nos insistió en aparecer junto a esos dos hombres que está ahí, dos compañeros. Bueno, debido a su insistencia dejamos que permanecieran en el cuadro pero que no participaran de la entrevista. Estos compañeros fueron identificados por el equipo de conclusiones como José Alejandro Díaz Pimentel, exfuncionario del Servicio de Inteligencia de Venezuela y miembro de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Díaz Pimentel figura junto a Óscar Pérez en la lista de los más buscados del gobierno venezolano bajo cargos de terrorismo. La otra persona que lo acompaña es Simón Lugo Ramos, abogado de profesión, miembro de la Guardia Nacional Venezolana, experto en investigaciones penales y antisecuestro. Hay que aclarar que CNN no ha podido comprobar si su estatus como militar se mantiene activo. Todo esto lo sabemos gracias a una investigación de nuestra querida Key Guerrero. Ahora, en esta entrevista exclusiva con Óscar Pérez comencé preguntándole por qué ha decidido otorgarnos una entrevista en este preciso momento. Escuche. Óscar, de entrada preguntarte por qué en ese momento esta entrevista cuál es el objetivo y qué importancia tiene hacerla el día de hoy. Bueno, Fernando, te explico. Definitivamente hay que ir en avanzada ante la estrategia sociopolítica que tiene el régimen contra todos los ciudadanos venezolanos y queremos aclarar ciertas estrategias, queremos aclarar ciertas circunstancias porque Venezuela se está preparando para un colapso social, una implosión social y debemos prepararnos para que podamos de una buena vez por todas vencer a este régimen criminal. Importante lo que me estás diciendo, aclarar muchas cosas. Óscar, hay muchos venezolanos, hay muchos periodistas que tenemos dudas no sobre el origen de Óscar Pérez sino la legitimidad. Con todo respeto, de entrada, el poder entender que Óscar Pérez toma un helicóptero, sobrevuela edificios gubernamentales de alta importancia como el Tribunal Supremo de Justicia, que además hay una agresión con granadas, otra con disparos y que no es detenido. Cuesta mucho trabajo. Primero entender el acceso al helicóptero, cómo es posible que nadie haya podido detener el despegue de un helicóptero cuando se tiene un despliegue o al menos así lo presume el gobierno del presidente Nicolás Maduro. ¿Por qué creer, Óscar, que es legítima esta resistencia que representas cuando fácilmente logras sacar un helicóptero, después lo aterrizas y hasta el día de hoy sigues en libertad? Ok, eso es algo muy sencillo. Más que las palabras son las acciones que nos anteceden. Primero y principal, soy funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas con diferentes ramificaciones dentro de la institución. Tenezco también a la brigada de acciones especiales y conozco a profundidad durante muchísimos años sobrevolando los cielos venezolanos, conozco cuáles son las fallas y las negligencias a nivel de seguridad aérea. Y de verdad que esa misión venía ya previamente siendo planificada para que se ejecutase y bueno, con todas sus altas y sus bajas se hizo, se alzó la voz, se alzaron las armas, nos alzamos los hombres con valores y principios para demostrarle a Venezuela que sí se puede por un cambio. Entiendo lo que me estás diciendo, conocer pues la zona, obviamente la misma práctica como miembro del CICPC y vaya, el oficio, la profesión los hace tener acceso a muchas cosas y conocimiento, por supuesto que sí. Pero ¿cómo lograr coordinar, Oscar? Es decir, me estás hablando de que hubo una gran cooperación para poder lograr ese objetivo, esa operación y se facilitaron las cosas. Dime algo, esos que te facilitaron siguen trabajando como CICPC, ¿son parte de tu resistencia o qué fue lo que pasó con aquellos que te ayudaron? Porque pareciera que el acceso fue muy fácil, ¿no? Ese día, ese 27, como tú me estás pidiendo que haga una corta narración sobre nosotros, tenemos una organización y realmente ese día el helicóptero era sencillamente un procedimiento de distracción, ¿verdad? Por eso es que las granadas eran granadas sonoras, ¿verdad? Se planificó no hacerle daño a ningún venezolano porque nosotros no somos igual que el régimen, nosotros no somos asesinos, solo el plan se contaminó porque hubo una fuga de información e indistintamente nosotros íbamos a alzar nuestra voz y por eso salimos y proclamamos la libertad a partir de ese día y venimos condescendientemente trabajando sobre lograr los objetivos que nos pautamos en un primer momento. Te explico colaboradores del CICPC de mi organización colabores del cuerpo de la dirección de inteligencia militar colabores de la Guardia Nacional o sea nosotros planeamos y le dimos forma a este proyecto. Sí, Oscar ¿cuántos la resistencia? Me estás hablando y por lo que acabo de ver es la referencia CICPC Guardia Nacional es decir ahí hay integrantes de diferentes cuerpos ¿cuántos en número? ¿cuántos forman parte de esta resistencia de la que me estás hablando? ¿cuántos son en total entonces? ¿dónde están? ¿están todos en Venezuela? ¿hay parte afuera parte adentro? ¿cuántos son? No, bueno somos muchos estratégicamente no te puedo decir el número pero somos bastante y de hecho todas las circunstancias y las misiones que hemos ejecutado por ejemplo una de las últimas que se hizo como la operación Génesis dentro del destacamento militar en los teques nosotros fue para poder recuperar las armas que son del pueblo y para el pueblo y poder terminar de darle la asignación a muchísimos de nosotros que todavía falta no solo es nacional sino internacionalmente nuestras células están digregadas por el mundo por muchas razones muchos de estos personajes que pertenecen al movimiento equilibrio se han tenido que ir del país pero siguen activos laburando desde el extranjero igualmente que nosotros que estamos aquí en tierra venezolana ahora por el otro lado como es que buscan la liberación que reclaman ustedes como es que buscan lograrlo las acciones en una merma a un cuartel no representan un impacto real para el gobierno lo sabes tú lo sé yo las acciones sin armamento y pacíficamente no han traído un resultado que es lo que hacen entonces como grupo hacia donde es que encausan a la gente hacia donde es que encausan sus acciones porque finalmente pues ni por un lado ni por el otro ha habido una contundencia nosotros estamos luchando no solo contra un régimen despota tiránico y criminal sino que literalmente este es una gran transnacional del delito o sea a este régimen hay que preguntarle que delito no tienen desde violadores de derechos fundamentales desde narcotraficantes terroristas desde traidores a la patria o sea son muchísimos los que engloban todo este compendio de cosas que lamentablemente afectan a nuestra nación en todos los sentidos te explico por ejemplo cómo es posible que este comunismo que tanto desprecia a los venezolanos y que nos han llevado a la materia sigue existiendo cómo es posible que este régimen de Maduro haya permitido que el castrocomunismo esté inmerso y se inmiscuya en todos los ámbitos sociales de Venezuela entiendo lo que me estás diciendo me parece que en sí es una retórica de propaganda que soy honesto lo que me estás diciendo es decir definir así al gobierno de Nicolás Maduro hay pruebas de algunas cosas de otras no es más propagandístico pero concretamente lo que quiero entender y que nos ayudes a todos es entender qué es lo que pretenden ustedes se habla en la retórica se puede hablar de liberación de un movimiento de coordinación pero finalmente tiene que haber un punto de acción ¿qué es lo que se hace? ¿ese punto de acción será con fines propagandísticos en espacios de televisión como este o en realidad hay acciones concretas que irán en escalada obviamente si las tienen no me las dirán pero hay acciones concretas que van en escalada hacia algún punto en particular primero y principal este canal para que nos escuche no solo el mundo sino cada centímetro de nuestro territorio en Venezuela es para aclarar que Venezuela en la calle será libre tomemos ejemplos como por ejemplo Serbia en el año 2000 donde una avalancha de pueblos Oscar estás hablando de una movilización una movilización que si bien si bien hubo un momento muy intenso el año pasado decayó de pronto la calle como dicen ustedes mismos se enfrió la calle se enfrió ahora en diciembre pasado hubo y ha habido diferentes focos vamos a decirlo así de protestas de manifestaciones de reclamos fue esta telenovela del pernil que todos conocemos que provocó estos focos y estas reacciones intensas por el otro lado después el obligar a vender por debajo del precio o con los precios de diciembre algunas de las tiendas en fin pero el movimiento como tal en la calle Oscar ya no existe como lo vimos el año pasado ustedes están convocando a eso ustedes quieren que la gente vuelva a salir a las calles ustedes están dispuestos a cargar sobre sus hombros la muerte de inocentes en su mayoría jóvenes estudiantes eso es lo que estás proponiendo eso es lo que proponen y ustedes salir a defenderlos es lo que acabo de entender ok por supuesto bueno primero el principal me parece indignante la opinión de muchos tanto de hermanos latinoamericanos como de venezolanos que digan que por un pernil sale el pueblo el pueblo sale por crimen sale por hambre sale por falta de derechos fundamentales de alimentos muchas cosas es un compendio de muchas cosas o sea esto es una tierra de libertadores fundadores de libertadores y eso debe ser respetado Venezuela es una tierra bendecida e invidiada por todos sus recursos naturales aquí lo que hay que en este momento lo que hay es un despertar de conciencia nosotros no venimos a nada más decir palabras sino hacer acciones eso hay que preguntárselo sobre todo a los integrantes de la MUT que vendieron sus conciencias por dinero o por miedo pero vendieron sus conciencias y traicionaron a un pueblo venezolano te escucho hablar fíjate Oscar te escucho hablar de el tema de la mesa de la unidad democrática de la MUD te escucho hablar del gobierno venezolano en descrédito de ambos desacreditando a uno desacreditando al otro sin embargo en términos de poder al que le haría mucho más daño que lo siguieran desacreditando pues esa es la mesa de la unidad democrática desacreditando a la oposición y ahí es donde entra la duda como un factor de distracción que pudiera funcionarle muy bien a un plan de gobierno un tercer factor un tercer elemento un tercer personaje que también desacredite a la oposición a la mesa de la unidad democrática ¿por qué no entenderlo así? ¿por qué no pensar que Oscar es parte precisamente de una acción que pretende plantearse como del pueblo pero que al tiempo funciona como una herramienta para seguir golpeando allá una muy golpeada oposición integrada en la mesa de la unidad democrática ¿por qué no entenderlo así? pruebas sobran para decir que nosotros no somos ni de uno ni del otro nosotros no somos políticos nosotros somos nacionalistas nosotros somos patriotas nosotros amamos a nuestro país con todo nuestro corazón entonces esto lo hacemos por convicción aquí no hay ni políticos ni nadie de esta gente que dice ser resistencia pero realmente son más palabras que hechos nosotros estamos aquí por convicción de un proyecto país de un futuro por nuestros hijos de una verdadera alianza de los venezolanos plataformas digitales a sus órdenes facebook.com diagonal conclusiones cnn ahí está en pantalla mi cuenta en twitter arroba soy f del rincón la etiqueta continúa siendo conclu Oscar Pérez ya es tendencia número uno en Venezuela regreso con la segunda parte de esta exclusiva con Oscar Pérez y más adelante en este conclusiones también Trump racista y algo más intensa reacción internacional por comentarios oeses atributos al presidente hablamos va a estar aquí conmigo el expresidente mexicano Vicente Fox yo quería ser músico porque parecía ser algo rebelde subversivo David Bowen una mirada íntima a la vida y carrera del ícono de la cultura pop me sentía muy cómodo si encarnaba a alguien más esto forma parte de lo que al parecer es Bowen y yo soy un actor él hizo que ser diferente se sintiera bien David Bowen el hombre que se adueñó del mundo en DocuFilms el domingo en CNN bye bye we love you dos bebés que compartían valioso tejido cerebral y el equipo médico que se atrevió a darles una oportunidad entramos al quirófano con el doctor Sanjay Gupta para esta cirugía histórica llegué al punto de pensar que podíamos perder a ambos niños y descubre lo que sucedió después con cada timbre del elevador mi corazón latía tan fuerte que casi se me salía del pecho separados la salvación de los gemelos hoy en CNN cada evento en el mundo tiene una causa una reacción económica cuáles son las consecuencias cómo te afectan CNN Dinero te abre una puerta al mundo de las finanzas evaluamos los acontecimientos que afectan las economías los negocios y tu bolsillo con información de primer nivel entrevistando a líderes empresarios y expertos en el tema del dinero nuestro objetivo es mostrarte cómo gira el mundo alrededor del dinero CNN Dinero de lunes a viernes en CNN Hace mucho tiempo aprendí cuando por primera vez tuve que lidiar con conductas atroces en lugares como los Balcanes cuando una de las partes torturaba a la otra por sus diferencias étnicas y religiosas me di cuenta que como periodista no podía aceptarlo moralmente y que tampoco podía presentar los hechos con falsedad yo insisto en ser veraz no neutral Amanpour esta noche en CNN Somos CNN La empresa Google una firma que ha diseñado todo desde un buscador digital a vehículos sin chofer ahora quiere desarrollar un vecindario de Toronto Canadá para la vida del siglo XXI Sidewalk Labs una empresa de Google intentará reducir la contaminación mejorar el tiempo de transporte al trabajo los desechos diarios y hasta las condiciones del tiempo quiere reducir el impacto del viento brindar más sombra en días soleados y bloquear la lluvia con el diseño de edificios y la plantación de más árboles es un plan ambicioso que busca reducir la emisión de gases en un 73% el consumo de agua potable en un 65% y la generación de desechos en un 90% el transporte a pie en bicicleta y con autos eléctricos comunitarios será uno de los aspectos más importantes de este ambicioso proyecto soy Yone Molinares en Washington somos CNN Hace unos minutos te decía yo acerca de que si la resistencia o el grupo del que me estás hablando que es integrado por muchas otras personas pertenecientes a diferentes cuerpos también estaban fuera del país y me decías que sí que eran células a nivel internacional prácticamente muchos se habían visto obligados a irse etcétera ¿de dónde tienes fondos? ¿hay algún fondeo que venga del exterior? ¿cómo los están apoyando en el exterior? ¿es cierto que tienes apoyo desde Miami o no lo tienes? el presidente Maduro ha hablado acerca de esto ha planteado que eres un terrorista que ha sido fondeado por decirlo así desde Miami o apoyado desde Miami desde alguna otra parte del mundo ¿están recibiendo fondos? Oscar ¿vienen del extranjero? primero y principal esto lo estamos costeando a nosotros mismos sencillamente porque esto es algo de convicción esto es algo de moral esto es algo de rescate de un país de un mejor futuro para todos nosotros la única ayuda monetaria que nosotros tenemos es familiares y amigos y si hablan si Maduro habla de un Miami habla de colaboradores que precisamente están en el exilio gracias a la persecución criminal del régimen difícil que la comunidad internacional pueda llegar a reconocer es decir no hay un gobierno creo que no hay un gobierno que hoy vaya a correr el riesgo de legitimar una resistencia como la que encabezas cuando hay asaltos a cuarteles militares este es un tema sumamente delicado para cualquier país y me parece me parece si tanto tiempo tomó que la comunidad internacional y gobiernos de la comunidad internacional fijaran postura el reconocerlos como resistencia con estas acciones será sumamente difícil Oscar ustedes están conscientes de eso por supuesto que estamos conscientes pero vuelvo y repito si observan nuestras acciones nuestras acciones son estratégicas y bien donde le estamos pidiendo al pueblo venezolano a la conciencia venezolana que es preferible salir y luchar por un nuevo futuro que morir arrodillado por este régimen o sea nosotros en este momento lo único que nos interesa es el reconocimiento que ya nos lo está dando y nos lo ha dado la legitimidad del pueblo venezolano dame más detalles sobre el asalto al cuartel militar por favor porque este que dieron en los teques ahí recuperaron armamento me lo estabas diciendo tú ¿cuánto es lo que recuperaron colaboraron todos los militares que estaban en el cuartel o tuvieron ustedes que someter algunos cuéntame un poco acerca de eso bueno esto fue un trabajo de inteligencia que se venían planificando con tiempo nosotros íbamos con vestimentas de inteligencia militar y bueno realmente la operación fue bastante limpia hubo de parte de los militares internos pero al darse cuenta que éramos nosotros los que estábamos haciendo la toma del cuartel y ya evidentemente siendo reducidos todos los funcionarios de la Guardia Nacional a posterior que conversamos con él como lo demostramos en el video que se publicó es decir Oscar que dímelo entonces cuando ustedes llegan a los teques al cuartel y los reconocen o te reconocen o los ubican entonces cambian completamente de actitud es decir se portan colaboradores con ustedes es que ya estaban ya no tenían otra opción pero cuando empezamos a hacer feedback de comunicación evidentemente ellos empezaron a demostrar su inquietud su inquietud que están cansados que están cansados que estos criminales sigan rigiendo el país y eso Oscar explícame algo si están cansados y se los han dejado saber a ustedes me imagino que ustedes los invitan a formar parte de esta agrupación de esta resistencia y por qué no se suman si están cansados se los han dejado saber te lo han dicho a ti me lo estás asegurando por qué no se suman qué es lo que te dicen es una condición de acción precisamente no es una condición de palabra entonces ellos lo ofrecieron pero evidentemente la circunstancia no lo permitía porque nuestro plan nuestra estrategia es progresiva nosotros estamos literalmente peleando con una enorme una enorme transnacional del delito terrorista de verdad entonces no es fácil sencillamente por cuestiones de número y por cuestiones de altos mandos militares y policiales que están comprometidos con el régimen porque están directamente sumergidos dentro del narcotráfico el secuestro la violación de derechos humanos muchísimos delitos entonces esto es un plan va a funcionar eso sí damos la certeza y la seguridad de ello porque nosotros vamos a dar hasta nuestras vidas si es necesario ese es el compromiso con todos los venezolanos cuando estamos sabes que es imposible sabes que hablé con con Caguaripano con el capitán Caguaripano hace un par de años y justo cuando iba a tener la entrevista de nueva cuenta en las acciones del año pasado fue que lo detuvieron ¿no? y el planteamiento de Caguaripano en cierta forma es parecido al planteamiento que me estás haciendo Oscar pero hoy Caguaripano tú sabes dónde está él también pensaba que iban a tener éxito sin embargo no lo tuvieron ¿por qué? ¿por qué Oscar Pérez será diferente la historia con ustedes? bueno primero y principal ya tenemos más de cinco meses trabajando ¿verdad? en la fortaleza de la unificación de la homogenización de criterios dentro del movimiento equilibrio nacional por Venezuela primero Dios el único Dios de Israel que es el que está con nosotros y nos protege el que nos da esa certeza comenzando por ahí segundo que es un pueblo el que nos defiende porque nosotros no somos criminales nosotros estamos por la libertad de muchísimos venezolanos que lo merecen interesante planteamiento con una perspectiva una óptica positiva nos dice Oscar Pérez Oscar ahora sí me despido de ti te agradezco mucho este tiempo igual a tus compañeros y estamos en contacto hablamos en un futuro no sé si próximo o no pero seguramente lo haremos gracias Oscar pues ahí lo tiene usted son los argumentos el planteamiento y las respuestas de Oscar Pérez las conclusiones las conclusiones las saca usted en casa yo voy a hacer una pausa pero voy a regresar tengo otro tema esta noche Trump y la pregunta es ¿racista y algo más? hay una intensa reacción a nivel internacional por comentarios oeses atribuidos al presidente vamos a hablar con uno de los que primero reaccionó y respondió fuertemente a Donald Trump el expresidente mexicano Vicente Fox estará aquí conmigo en un momento Hola soy Jessica Bossi desde Buenos Aires acompáñame a explorar las tendencias y oportunidades que ofrecen el mundo de los negocios y el emprendimiento en esta región de América Latina en Mercado Sur este mes conocemos más sobre los hoteles holísticos del desarrollador argentino Alan Faena en Chile el disco adquiere mayor popularidad y en Uruguay se diseña una guitarra de tres cuerdas para niños Mercado Sur con Jessica Bossi esta noche en CNN en Chile ¡Suscríbete! DocuFilms presenta Deportados, un documental sobre la vida de personas que perdieron el sueño americano. Le servía a lo que yo llamo mi país, los Estados Unidos. Usaba gente, Estados Unidos es ilegal. Es como algo nuevo otra vez para mí llegar aquí a México. ¿Cómo yo voy a vivir en un país y él en otro país? I was one whenever I came to Spain, I'd say... DocuFilms, Deportados, el jueves en CNN. A tres días de la llegada del Papa Francisco a Chile, varias iglesias de Santiago fueron atacadas con bombas incendiarias, causando daños menores. Los individuos también dejaron panfletos con mensajes amenazantes. Ninguna persona resultó herida afortunadamente. Las autoridades chilenas reforzarán el dispositivo de seguridad previsto para la visita del sumo pontífice. Una revolución transforma el mundo de los negocios con el impulso de la tecnología. En Portafolio Global hablamos de los modelos de negocios que surgen y de cómo aprovechan las empresas esta realidad. Conoce las historias del día y descubre las opciones, soluciones y herramientas a los desafíos de nuestros tiempos. La innovación es la estrategia que impulsa a las empresas, abre oportunidades y rediseña nuestra manera de vivir. Portafolio Global, de lunes a viernes, en CNN. ¿Quieres una vida más saludable? ¿Conocer qué puede mejorar tu cuerpo y tu mente? ¿Vivir más y mejor? Acompáñame a explorar las posibilidades de mejorar tu salud y cambiar los hábitos que la perjudican. Conoce las acciones que debes tomar para vivir mejor y empezar un día más saludable. Vive la salud con la doctora Marisa Zaret. Esta noche en CNN. Toma las riendas de tu salud. Primero que nada quiero decir que no somos mierda. Trump es un racista y él solo quiere personas que son racistas como él. Es un gran irrespeto pues, ¿verdad? No merecemos esas palabras. Podemos tener pobreza y todo, pero no merecemos ese tipo de frase la que él expresa hacia el país de acá. Son muy ofensivos porque creo que la mayoría de los países en África son muy estables y están bien. Pueden tener algunas dificultades, pero estamos bien. Es discriminación que hace él y eso no es posible de jugar con la dignidad de todos. Esas fueron algunas de las reacciones de los nacionales tras los comentarios o heces sobre sus países atribuidos al presidente Donald Trump en una reunión sobre temas inmigratorios. Por ello les pido que para esta segunda media hora me acompañen utilizando la etiqueta concluinsultos. Hashtag concluinsultos, numeral concluinsultos. Esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando. Recuerden que envíen sus comentarios con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter, arroba soy f del rincón, arroba soy f del rincón. La forma despectiva en la que Trump se habría referido a inmigrantes haitianos, africanos y esos cobijados también por el TPS o estatus de protección temporal como los salvadoreños, se da precisamente un día antes de la octava conmemoración del terrible terremoto que mató al menos 220 mil haitianos en 2010. Por lo que este país de forma humanitaria otorgó TPS a casi 59 mil haitianos. Según informaron fuentes a CNN, la conversación bipartidista entre funcionarios de la administración de Trump y otros miembros del Congreso se tornó hacia el tema de esos inmigrantes cobijados por el TPS, específicamente salvadoreños, hondureños y haitianos. Y fue ahí, según la fuente, donde el presidente dijo, ¿Haitianos? ¿Por qué necesitamos más haitianos? Entonces, sáquenlos, refiriéndose a, sáquenlos del acuerdo inmigratorio que se estaba negociando. Momentos más tarde se abordó el tema de la lotería de la diversidad y fue allí donde Trump cuestionó. ¿Por qué tenemos toda esta gente de países de mierda viniendo aquí? Para luego sugerir que los Estados Unidos estuviesen mejor con más inmigrantes de países como Noruega. A los comentarios racistas de Donald Trump para algunos, para otros denigrantes. Países como El Salvador, además de organizaciones internacionales, han señalado su repudio. El portavoz del alto comisionado de los derechos humanos de la ONU advirtió que no hay otra palabra que pueda usar sino racista. No puedes descalificar así a países o continentes enteros cuyas poblaciones enteras no son blancas. La Unión Africana en Etiopía señaló que Es sorprendente que el líder de Estados Unidos hable así. Estados Unidos ha sido un modelo de esperanza global para muchos migrantes. Es francamente terrible. La Asociación para el Progreso de las Personas de Color aseguró que queda claro que el presidente de Estados Unidos quiere retroceder al horrible pasado de la supremacía blanca donde las leyes de inmigración, así como todas las leyes de la sociedad, solo favorecían a individuos de naciones europeas y ascendencia europea. A lo que la mayoría del mundo condena, fíjese usted cómo son las cosas. Reconocidos supremacistas blancos, racistas, alaban. ¿Alaban? Vía Twitter lo que dijo Trump. Por ejemplo, David Duke dijo que los partidarios más ardientes de Trump estaban a punto de darse por vencidos, pero que él les devuelve mucho amor al decir cosas francas pero veraces que ningún otro presidente en nuestra vida se atrevería a decir, no DACA, no compromiso, salve Trump. Richard Spencer, de ultraderecha, señaló que si los franceses dominaran Haití sería grande otra vez. El sitio virtual Neonazi de Daily Stormer dice, esto es alentador, indica que Trump está más o menos en la misma página que nosotros en lo que respecta a la raza y la inmigración. Esto lo dice Neonazis, ¿eh? A los comentarios del presidente se defendió vía Twitter argumentando que el lenguaje utilizado por mí en la reunión del DACA fue duro, pero este no era el lenguaje utilizado. Lo realmente duro fue la propuesta extravagante, un gran revés para el DACA. Añadió en otro tuit que nunca había dicho nada despectivo contra los haitianos más que Haití es obviamente un país muy pobre y con muchos problemas. Bueno. Añadió en otro tuit que no había dicho nada despectivo contra los haitianos. Añadió en otro tuit que no había dicho nada despectivo contra los haitianos. Añadió en otro tuit que no había dicho nada despectivo contra los haitianos. Gracias.